Lo único, bueno, hay dos cosas buenas en toda esta historia. Lo primero es la desintegración de este partido comunista, totalitalio, bolivariano. Y además, porque eso no sucede con Maduro, ni con Lo Castro tampoco, enemigo de España y dispuesto a romper España. Vamos, eso que sale todos los días ahí del Coletas diciendo Vija, Cataluña, Llure, bueno, es que eso es de locos totales y absolutos. Vamos, eso lo cogen en Venezuela y le hubieran colgado las farolas de Caracas. En Cuba le hubieran echado los tiburones y no digo nada a lo que le hubieran hecho los ayatolas. Pero además es que es tonto. ¿Cómo se te ocurre decir eso si tú pretendes ser un partido nacional? Bien, primera cosa buena, la destrucción o la desintegración de este partido miserable, canalla, totalitario e impresentable. Y luego, Errejón, que, bueno, no voy a hablar de su pasado, quiero hablar ahora de su futuro, que hay una cosa que me ha gustado mucho. Dice que quiere crear un partido, y espero que lo haga, que se va a llamar Más España. Y al anunciar que iba a crear este partido, decía una cosa que, dicho por él, tiene un valor muy diferente, si lo dice usted o lo digo yo, dice que la izquierda española, y decía toda la izquierda española, ahí se refería al PSOE también, es la única izquierda mundial que quiere la destrucción de su país. Y que él es un patriota español y que él quiere la unidad de España por encima de todo. Entonces, muy bien, Errejón, mire, ya con esto se me olvida aquello que decías de las tres comidas diarias y aquello que decías de que las colas que había en los supermercados era porque los venezolanos tenían tanto dinero que compraban de todo. Así que eso se me olvida. Y espero que vayas por ahí, espero que con todas estas defecciones que está habiendo en el partido consigas aglutinar a una serie de izquierdistas que por lo menos sean patriotas y que defiendan la unidad de España.